Enlace noticias estuvo en el taller donde artesanos diseñaron las carrozas del desfile del reinado del petróleo cumplido este sábado. La corporación nos mandó 10 carrozas, pero el tiempo siempre fue un inconveniente, el enemigo número uno del arte es el tiempo, porque si no hay tiempo uno no puede entrar en los detalles, pero hicimos el esfuerzo. El presidente de la fiesta del reinado del petróleo se ha mostrado complacido con el trabajo artístico adelantado con estas carrozas. Estoy contento, estamos felices, el desarrollo de la fiesta ha venido de menos a más, la comunidad nos ha ayudado mucho, anoche vimos la pollera colorada en el cincuentenario, el primero de mayo, la gente muy cordial, muy culta, no se presentaron inconvenientes. Y efectivamente Pedrito, estas bellezas de carrozas van a salir a engalanar ese desfile petróleo y cultura. Cada una de estas carrozas representa las regiones de Colombia y sus elementos característicos muy seguramente quedarán como piezas artísticas para mostrar en lugares emblemáticos del municipio.